Música Quiere brindar no solo capacitación permanente a nuestros graduados, sino un servicio organizando este taller de orientación sociolaboral que será dictado los días 23 y 30 de octubre, el 6 y el 13 de noviembre en las aulas de la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales de la Salud. En este momento tenemos que tener en cuenta que los alumnos que salen egresados y los avanzados están buscando trabajo en relación de dependencia y ellos forman parte de la oferta laboral hacia las empresas o organizaciones que requieren de servicios profesionales. ¿En qué va a consistir nuestro curso? Nosotros les vamos a dar herramientas para que planifiquen la búsqueda de esa organización que ellos están buscando para ser personal en relación de dependencia y brindar y desarrollar sus actividades y desarrollar sus potencialidades en lo mismo. Para ello vamos a realizar en los cuatro encuentros herramientas como la planificación y la búsqueda de estas empresas. Una vez que están identificadas, ya sea en la misma ciudad de Santiago del Estero, en toda la provincia o a nivel regional y por qué no nacional. ¿Cómo tenemos que buscarla? Luego de eso vamos a empezar a tener el armado del currículum, que es muy importante. ¿Y qué tipo de currículum? ¿Qué contenido tiene que tener? Porque tenemos que tener en claro que el currículum es la herramienta que va a tener la organización que nos va a evaluar y nosotros tenemos que decirle en ella que somos las personas indicadas para el puesto que están buscando. Con lo cual, si no nos contratan, están perdiendo un gran potencial de recursos humanos que en toda organización las personas es lo más importante. Y también les vamos a dar otras herramientas para empezar a romper el hielo en lo que son las entrevistas laborales. Que es algo que hay que tener un poco más de tacto y empezar a perder el miedo porque uno, ante lo primero, ante lo que recién empieza, empieza a tener un poco más de miedo porque es algo desconocido. Entonces, con los juegos de roleplay sobre entrevista laboral, queremos romper el hielo para que ellos se vayan acostumbrando y vayan entrenando esa potencialidad para poder convencer y persuadir a la persona que tienen al frente de que son las personas que ellos están buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!